Son tantos días Tras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regreses nuestro tren Ven pronto, ven, nube perdida ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás, por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? Dime dónde, tu manantial ¿Por dónde emanas? ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera ¡Gonsalo Doloy! ¡Gonsalo Doloy! Sin sentido sigo el camino porque ya no estás Y en silencio me ahogo en lágrimas de soledad Mi corazón con sufrir llora por ti Vuelve mi amor que sin ti me puedo morir Porque estuvieras tú, porque vivieras tú Conmigo lo que haría Por no sentirme así, por no vivir así Perdido ¡Rómalo!